Hola, bienvenidos al programa Rumbocan, como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Ariadne Salomón y saludo con gusto a Johnny Caramona. Johnny, ¿cómo estás? Muy feliz de que me invites a todas estas emisiones para hacer este conteo, no solamente de conocimiento, sino también me emociona mucho que efectivamente estamos rumbo a Cat Lions 2019. Así es, querido Johnny. Si gustas presentar a nuestros invitados. Claro, que además, bueno, o sea, antes de entrar al aire, ya estamos de mejores amigos, nos vamos a ir a tomar aguachile y ver fútbol después de esto. Pero antes, antes, tenemos aquí con nosotros a Rafa Rodríguez, que es director musical y management, y Chava Carreón, que es producer manager, y ellos son de una casa de audio llamada Vitamina. Bienvenidos. Que además son casa de audio del año del Círculo de Oro, del Círculo Creativo de este año. Es lo que platicamos hace rato fuera del aire con Chava, este es el tercer año, que son la mejor casa de audio en Círculo Creativo. Pero antes, bueno, ahorita vamos a platicar más adelante de eso, pero me encantaría conocer un poco más a nuestros invitados, querido Johnny, y que cada uno nos platique un poco acerca de su trayectoria profesional, para que la gente los conozca. ¿Quién quiere empezar? Chava, Rafa. Por edades, entonces. Soy Rafa Rodríguez, yo soy sinaloense, no se han dado cuenta, pero bueno. Yo estuve mercadotecnia en Sinaloa, pero terminando mi carrera, me dediqué a lo que siempre quería hacer, música, ¿no? Entonces, tengo ya muchos años practicando. ¿Terminaste porque querías cumplir con tus papás? Sí, papá me dijo primero. La historia de muchos, la historia de muchos. La historia del rancho, ¿no? No, de aquí también, ¿eh? Yo también estoy en mercadotecnia. Pero aquí también es rancho, güey. Yo también estoy en mercadotecnia para cumplir, nada más, pero... Aquí también es rancho. Fíjate que, no, es una, además, es un hecho muy tradicional, evidentemente. Este, cumplí con el termino de la carrera y papá, ya me voy, me voy a la capital, ¿no? Entonces, me vine a México, empecé a hacer una carrera empírica con productores, con compositores, con ingenieros de grabación. En aquel entonces no había carreras especializadas en producción musical en México. Entonces, entramos a la batalla de ir aprendiendo en el camino, ¿no? Por ahí en el 2000, hay una empresa muy importante de producción que se llamaba, o se llama Pianica, todavía está. En aquel entonces era una empresa muy importante, hacía muchos trabajos de comunicación y hacía música original para comerciales. La verdad es que yo fui a la empresa, me encantó el modelo de negocio. Se me quitó un poco la cabeza esta idea de que los músicos, pues, éramos como desamparados de los negocios, ¿no? Entonces, al tener esa imagen del proyecto de empresa que producía música y hacía negocio, hacía industria con la música, me encantó la idea. Entré a trabajar ahí, estuve siete años más o menos ahí, ahí conocí a Chava, empezamos a trabajar juntos, después nos fuimos e hicimos Vitamina en el 2007, ¿no? O sea, 12 años ya. Ya, casi 12 años. Entonces, nos echamos a la aventura de hacer esto, aprendimos muchísimo, Pianica ha sido una gran escuela para muchos productores musicales, sobre todo enfocados en la parte de la comunicación, ¿no? Ya. Ahí arrancó el proyecto Vitamina y pues como dices, ahorita ya estamos a punto de cumplir 12 años, ¿no? Qué padre. Y seguimos. Muy bien. Y acá Chava, ¿tú qué onda? Pues, ¿de qué rancho saliste? Porque ya ves que dices que estabas rancho, entonces… Yo salí del rancho de Hermosillo, Sonora. Ok. Yo nací aquí en la Ciudad de México, pero fui adoptado en Sonora. Ok. Y bueno, las circunstancias de la vida me trajeron de regreso acá a la ciudad. Y mi origen dentro de la producción musical, la verdad es que para mí es muy divertido contar mi historia, porque justo también en esa época viví lo mismo que Rafa, en el sentido de que no existían elementos académicos. Era muy complicado demostrarle a tus papás cómo poder encontrar un camino profesional dentro de la producción musical. Incluso cuando a mí me preguntaban, oye, pero tú quieres ser músico, pero qué vas a hacer, ni yo sabía qué iba a hacer. En el camino me fui encontrando con la publicidad, que fue para mí un gran descubrimiento a nivel de negocio. Yo jamás me imaginé que pudiera yo dedicarme a la música dentro del ambiente de la publicidad, del marketing o la comunicación. Pero cuando llego aquí a la Ciudad de México, tengo la oportunidad de entrar a trabajar a Clemente Cámara y Asociados, con la directora de producción, Noemí Obando, que fue mi maestra en lo relativo a todo lo que se refiere a producción ejecutiva. Y ahí aprendí todo lo que se refiere a creatividad, dirección de cuentas, producción, todo el aparato, lo que implica el trabajar con una cuenta en una agencia de publicidad. Y en el camino trabajé también en Astro Estudio y posteriormente fue que me encontré en el camino con Rafa en Pianica y de ahí fui descubriendo todo aquello que me apasionaba, cómo se podía relacionar con el negocio. Y bueno, con lo que ya acaba de decir Rafa… 12 años de trabajo. 12 años de trabajo, de pasión. A mí me gustaría rápidamente saber algo, porque justamente esto que están teniendo ustedes, que tuvieron al inicio de sus carreras y sobre todo como de la aprobación formal de sus padres, creo que sigue sucediendo, es decir, vivimos rodeados de música y de sonido, pero cuando tú dices, oye pa, quiero ser ingeniero de sonido o de audio, nadie aterriza que hay alguien que está encargado justamente de todo este sonido que nos rodea. Efectivamente si alguien hoy todavía, porque somos parte de una universidad, le dice a sus papás, oye quiero dedicarme a esto, ¿cuáles son las áreas específicas de campo laboral para que los papás digan, bueno sí, sí hay campo laboral? Sí, mira, de entrada, como bien dices tú, que estamos en una época muy importante de comunicación audiovisual, desgraciadamente o competitivamente la parte visual contra el audio, pues evidentemente es mucho más clara de definir. Sin embargo, cuando un audiovisual carece de un buen audio, es muy fácil de detectar y empiezan este concepto de no entiendo por qué, pero no estoy entendiendo, o sea, no estoy escuchando bien y todo lo demás. El universo del audio es un poco complejo desde ese punto de vista, es mucho más atractivo lo visible en ese sentido, sin embargo, también es un universo muy amplio y poco explotado en ese sentido. Cuando yo empecé con el audio, al día de hoy ha habido una cantidad de desarrollo en el concepto del audio y como decías tú, las áreas de oportunidad están en muchos lugares. Este momento que vivimos del cine mexicano, de las series, de las plataformas, de la música, hoy en día el universo de la música en sí es mucho más amable con los personajes que nos queremos dedicar al mundo del audio en general. O sea, antes había un pequeño grupo de empresas que dominaban la comunicación en la música, digamos. Hoy en día cualquier personaje independiente puede llegar a cualquier rincón del mundo produciendo su música incluso en su casa. Entonces, las áreas de oportunidad son muchísimas, pero también están escalables. O sea, como te decía, hay gente que empieza a hacer audio en su casa con elementos muy simples, ahora incluso con el teléfono, de cierta calidad, sobre todo de calidad de comunicación, muy importante, pero sigue existiendo los grandes maestros, los grandes estudios y los grandes proyectos donde te llevan a otro nivel también de experiencia auditiva. Perdón, para terminar con los papás, pues sí, hoy en día ya hay escuelas, o sea, tú ya ves las matrículas de las universidades y ya hay universidades como el TEC-RE, que tienen carreras y licenciaturas específicamente en producción de audio. Yo creo que negocio siempre ha habido en torno al audio y la música. Creo que la carga más pesada que tiene la profesión de la música y el audio es el compromiso y la disciplina. Evidentemente, cuando uno se dedica a esto, es muy fácil entrar en el círculo de las fiestas, en el círculo de amigos, parrandas, del relajo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tienes ahí, está a la mano, la industria es así y hay gente que son músicos que pueden estar los cinco días de la semana en la fiesta. Y desgraciadamente ese factor de pronto distrae un poco y llama la atención a los padres de familia, les llama la atención más eso que la parte de negocio, ¿no? Y yo el mensaje que le mandaría a los padres de familia es que si sus hijos se quieren dedicar a esto, hagan un equipo con ellos, con sus hijos y hagan el compromiso de evaluar bien más allá de los prejuicios que existen en torno a esto, ¿no? Y ayuden al joven a hacerle ver que más allá de la decisión que tome, necesita disciplina y constancia, porque eso es con lo que nosotros nos hemos enfrentado cuando llegan jóvenes con nosotros, ¿no? Lo más difícil es que el joven sea constante, o sea, los tres días ya se fue, ya cambió de parecer, ya no me gustó esto, y al final del día hoy hay muchísimas alternativas académicas para dedicarse dentro de la música y del audio y de otras cosas, pero si no tienes disciplina y constancia, no hay forma de que sobresalgas, ¿no? Y de que logres un estándar de calidad, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber, Rafa, Chava, para ustedes, ¿qué importancia tiene ganar este tipo de reconocimientos? ¿Qué les ha dejado? Mira, primero yo creo que es un poco el reto de la industria, ¿no? Si bien no todos los días estás trabajando por una cuestión de estar ganando premios o visualizas festivales en ese sentido, sin embargo, es muy importante saber que estás trabajando en equipo con empresas y productores y con directores y con agencias, donde de alguna manera te están dando la confianza de sus proyectos para que tú termines de producir parte de ellos, ¿no? Entonces, creo que los proyectos que tienen un alto nivel de comunicación, ¿no? son muy importantes y se pueden destacar ante otros proyectos. Entonces, para nosotros es muy importante, antes que nada, que ganar proyectos, es que nos hayan invitado proyectos importantes, ¿no? Ya que nosotros, de alguna manera, no nos medimos por los premios, pero también es una gran herramienta para conocer nuevos clientes. Sí, claro que se siente bonito ganar, ¿no? Pero se siente bonito también trabajar. Entonces, creo que los premios también te ayudan mucho a crear un networking más amplio, que la gente te conozca, que conozca tu marca, que conozca tu trabajo y conozca el equipo de trabajo de que tenemos en Vitamina, ¿no? ¿El proceso, Rafa, creativo, dónde entran ustedes? Mira, hay muchas formas de hacer el proceso creativo. Nosotros siempre nos encantaría estar desde el día cero ahí, ¿no? Estar tratando de aportarles al proyecto. Exacto. Desgraciadamente, no siempre se puede hacer eso. Creo que casi, casi, casi nunca se puede hacer. Casi siempre nos llega el proyecto ya con un avance de producción muy grande, donde tratamos de acoplarnos un poco al concepto creativo, el proyecto principalmente, y a los límites que tiene el proyecto. Parece entonces que muchas veces es presupuesto y tiempo, sobre todo. Uno de los grandes retos en ese aspecto para nosotros dentro del sector de la industria en donde estamos colaborando, es el bajar ideas desde nuestra perspectiva, que es la musical, que es la sonora, porque explicar que quieres una imagen roja, que quieres una imagen azul, que quieres una luz con mayor intensidad o menor intensidad, es fácil, pero explicar qué quieres lograr con la música es algo muy subjetivo y muy complejo de lograr. Entonces, evidentemente, pues no todo el ambiente de publicidad, creativos, directores de cuenta, productores, pues no son músicos, digo, bueno, algunos sí, pero la mayoría carecen de conocimientos musicales y no tienen por qué tenerlos, o sea, no es su trabajo. Sin embargo, sí tienen sobre ellos una gran responsabilidad de canalizar una solución que el cliente necesita en ese momento por medio de la música, y allí es donde entramos nosotros a ayudar a este equipo creativo, a nuestros clientes, a bajar lo que a ellos no tienen formas ni palabras de lograr. Y creo que uno de los éxitos de Vitamina ha sido el poder traducir de la manera más fiel lo que el cliente necesita a nivel de música y poder dárselo y que el cliente lo vea y que incluso diga, órale, esto es más de lo que yo me esperaba, ¿no? Y ese ha sido uno de los grandes éxitos de Vitamina y que a su vez se pueden traducir también en los premios, ¿no? Porque hablando de premios, creo que para nosotros el premio es el resultado de toda una cadena, de todo un proceso para llegar ahí, que para ganar un premio tienes que tener piezas y para que tengas piezas hay que tenerlas de buena calidad, ¿no? Entonces hay que tener donde escoger y si trabajas bien en un estándar alto de calidad, si logras una comunicación fuerte de la mano con el cliente, logras tener piezas que puedan participar y ya teniéndolas, pues ya el factor del jurado define qué valor tiene. Oigan, y hablando del trabajo en equipo y de Vitamina, ¿qué son las áreas y qué servicios ofrecen ustedes como casa de audio? Mira, nosotros originalmente empezamos con la parte de producción de música original. En ese entonces, hace 10 años, era muy obvio que las casas productoras de música tuvieran alianza su propio estudio de postproducción de audio, ¿no? Un diseñador de audio, un ingeniero de grabación, todo este, el área de producción para coordinación de tiempos, locutores y todo lo demás. Nosotros empezamos a trabajar esas áreas y de hace dos años para acá empezamos a implementar también áreas de comunicación interna y también de marketing y sobre todo en la parte de marketing de acercar los universos de la publicidad con la industria musical en México, sobre todo con la industria independiente en México, que ha tenido un crecimiento importante. Entonces, junto con este esfuerzo de poder juntar estas áreas, se creó el departamento de management, donde estamos desarrollando artistas nuevos con potenciales importantes de talento que pueden interactuar con proyectos de comunicación. Ya hemos tenido experiencias en ese sentido y se ha vuelto como una especie de producto por parte de nosotros para poder ofrecer también a nuestros clientes, ¿no? Oigan, yo tengo una pregunta también, porque de repente, como dicen, sería ideal que ustedes desde el día uno del brief estuvieran ahí para entender todo, para convencer al cliente, muchas cosas. ¿Qué sucede cuando llega un cliente, porque lo sabe, y que dice, yo quiero la canción de moda y sí tengo para pagar los derechos? ¿Cómo convencer a alguien que eso no le va a dar personalidad a su producto y que quizá lo único que va a hacer es desviar la atención a la rola de moda? A crear algo, como dices tú, de cero a una personalidad de audio musical en un producto. Justo ahorita en Vitamina estamos en un proceso de transformación que la industria de a poco nos ha... Justo como dice Rafa, empezamos siendo un estudio con el formato de lo que hace 10, 15 años era un estudio, ¿no? Pero hoy empiezan a haber otros tipos de necesidades, más allá de la solución técnica, como esto que acabas de decir. Es, ¿cómo puedo yo saber, cliente, cuál es la mejor decisión para tomar, elegir si hago, compro una licencia o mando a hacer una música original o incluso tomo una música de stock? Durante muchos años hemos estado en esa línea en el terreno de lo técnico y del presupuesto, eso es lo que ha determinado qué es lo que soluciono. Pero creo que hoy el tema digital, el tema de las audiencias nos está empujando a, espera, ve más allá de tu tema de si te alcanza o no te alcanza, piensa qué impacto quieres lograr, ¿no? Y nosotros, si vendemos algo, es ¿qué quieres hacer con la música? Porque evidentemente nosotros podemos hacerla, pero ese no es el tema, el tema es qué quieres lograr y qué quieres comunicar. Entonces, las decisiones que estamos nosotros poniendo sobre la mesa a nuestros clientes es ¿por qué eliges esta música? ¿Desde dónde estás tomando la decisión de elegir esta música? Justo para alinear mucho más esa decisión hacia el ADN de comunicación que requieres, ¿no? Que es mi marca, ¿qué audiencia tiene? Y esa audiencia, ¿qué consume? ¿Qué está consumiendo a nivel musical o a nivel de concepto de vida, de estilo de vida, ¿no? Y en la medida que el cliente entienda o voltea a ver a su audiencia qué es lo que está consumiendo, le va a ser mucho más fácil tomar la decisión de si elijo comprar una licencia o si elijo hacer una música original o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Me parece que ahí es donde está el origen para tomar la mejor decisión, ¿no? Desde un sentido más de marketing y de comunicación que técnico. Y hay otra cosa que estamos implementando en Vitamina que es, como decía Chava, no estar en este concepto de estudio, de fierros, de infraestructura, que estamos tan acostumbrados. Lo que estamos haciendo con Vitamina es tratar de darle soluciones auditivas a los clientes de cualquier tipo. O sea, no sentirnos ni hacerlos sentir obligados de trabajar en ciertos lugares con ciertos talentos o con ciertas personas. Y esto nos abre muchas posibilidades porque podemos pensar sus proyectos sin límites, ¿no? O sea, y no limitarnos tampoco por el concepto del presupuesto, sino no estar pensando en una empresa que tengas que trabajar en esos metros cuadrados, con estos fierros, con estos ingenieros, sino que buscarles talento, infraestructura, músicos, cantantes, donde tuvieran que estar para poder lograr lo que la comunicación requiere. Si la creatividad ofrece una solución con sentido, el presupuesto va a ser lo de menos. Pero lo que nos hemos enfrentado con los clientes muchas veces que han ido al estudio, ¿no? Y una gran dificultad que hemos visto de las agencias de publicidad con sus clientes es este tema de convencer al cliente, ¿no? De decirle por qué tiene que hacerlo la música o por qué le tiene que subir o por qué le tiene que bajar, ¿no? Y de pronto, creo que nosotros tenemos una posición privilegiada en esos momentos porque no tenemos del todo la responsabilidad de estar cargando con el contestarle al cliente, y eso nos da una óptica diferente porque aparte nosotros también compartimos escenario con otra industria, que es la musical, que no es necesariamente igual que la de la publicidad, que nos hace ser un poco más flexibles, ¿no? Y pensar de otra manera. Entonces, de pronto, es que tiene que ser así porque tiene que ser así, al cliente no le gusta escuchar eso, al cliente le gusta escuchar soluciones que le hagan sentido. Y ahí nosotros estamos asumiendo una responsabilidad de colaboración con las agencias de publicidad, con las casas productoras, de cómo darle sentido a la decisión de la producción musical sea esta cual sea, así sea música stock, así sea licencia comercial, así sea música original, porque cada una tiene su propia labor. Antes de hablar, a mí me gustaría que me dijeran, entonces, ¿cuál sería el escenario ideal? Hablando, o sea, Vitamina trabaja para televisión, publicidad y cine. Para el tema publicitario, ¿quiénes los contratan a ustedes? ¿La agencia de publicidad o clientes o cómo es eso? Mira, creo que hay tres niveles naturales de colaboradores en ese sentido con nosotros, que evidentemente tenemos clientes directos, la marca directamente con nosotros, la muy tradicional que es por parte de la agencia y la que es muy recurrente también que es por medio de casas productoras. Evidentemente hay una industria paralela a todo eso, donde hay agencias que mutan entre cuestiones digitales y agencias tradicionales. Y la verdad es que no nos podemos limitar a tener una comunicación de venta con un tipo de cliente en ese sentido. Tenemos que entender, además, que independientemente de que nos llegue los proyectos por uno de ellos, tenemos que saber lidiar con la comunicación en todas las áreas. O sea, poder lidiar con la comunicación, como decía Chavorita, de poder darle el servicio, de poder discernir qué estamos haciendo o qué vamos a hacer la música con el cliente, con la propia agencia que ve áreas muy diferentes a las del cliente con respecto a nosotros y la casa productora igual. Entonces, cada uno trae un tema, aunque todos estemos involucrados ahí. Creo que las empresas como Vitamina tienen que estar preparadas para poder lidiar con todos, porque si no, te vuelves un pequeño brazo de cada una de ellas y nosotros queremos tener como una postura mucho más amplia de servicio con ellos. Sí, cada una de estas áreas tiene diferentes necesidades y el trabajo de nosotros es justo entender esas necesidades para alinearnos con ellos. No es lo mismo lo que una casa productora voltea a ver hacia una productora musical, que una agencia o que el cliente tienen perspectivas radicalmente diferentes y el trabajo de nosotros es entenderlo para ofrecerle la solución que cada una de esas necesita. Y hoy en día, como dice Rafa, pues el mercado se ha estado abriendo, se ha pulverizado de alguna manera. O sea, si ahorita me preguntan quiénes son nuestros clientes, pues todo aquel que necesite bajar un balón de producción musical, de solución musical o de solución de audio para una comunicación. sea ATL, sea BTL, sea digital, sea lo que sea. Entonces, nos estamos enfrentando a un universo mucho más grande de lo que originalmente nosotros veníamos viendo hace 15 años. Y bueno, hablando de ver, les late si vemos las piezas. Ok, vamos a ver la de Cruz Roja. ¿Puedo platicar arriba? Sí, claro, claro. Mira, este proyecto, son dos proyectos que de pronto nos gustan mucho porque a pesar de que tienen un sentido mucho más allá de vender un producto, tiene un sentido mucho más amplio, es mucho más empático, no nomás con nosotros, sino incluso hasta con el público. Y este tipo de proyectos también hacen que todas las áreas creativas se explayen más de lo normal. son piezas que tienen un sentido más cinematográfico también y el lenguaje es diferente. Entonces, sobre todo en la parte de la música que recae mucho la historia en el track de la música. Entonces, también, cuando nosotros nos entregan, pues desgraciadamente nos pudimos involucrar antes de tiempo, ya estaba filmado el comercial. O sea, solo había que musicalizarlo. Exactamente. Entonces, cuando lo vimos, traía un ADN en la imagen muy clara con respecto a cuestiones culturales mexicanas. Sin embargo, no queríamos caer en una cuestión muy tradicional mexicana, pero sí utilizar instrumentos que nos pudiera remitir y es muy melancólico también. Entonces, para nosotros fue un gran ejercicio porque nos da la oportunidad de empezar a juntar todas esas ideas que has tenido guardadas por ahí y músicos con los que nos gusta trabajar, que nos encanta grabar música orgánica en ese sentido. Entonces, la experiencia fue padrísima porque salimos satisfechos nosotros primero antes que enseñarnos a nuestros clientes. Eso está padre, porque entonces tú presentas una pieza de la cual tú ya te sientes satisfecho. Y esa es la virtud que tienen esas piezas. También que nos dicen, oye, pues hay un poquito más de libertad creativa acá. ¿Qué nos proponen? Y es ahí donde nos tomamos las manos nosotros también. Hay una gran diferencia, más bien no es gran, es enorme diferencia entre uno sentarse como músico y componer lo que tú quieras, a tener el compromiso de musicalizar una pieza que de entrada no es tuya a nivel de video, que es una historia que no es tuya y que además la música no va a ser tuya. Entonces, ese es un trabajo casi artesanal dentro de la publicidad, porque requiere una especialización de entender lo que otras personas quieren narrar. Un storytelling de otra persona, de una marca, y entender lo que está pasando. El músico de la publicidad necesita tener un poco de ADN de publicista, un poco de creativo de publicista. No puede decir uno, yo soy músico y esa es mi música y si les gusta, pues sí lo podemos hacer, pero nos van a llamar nunca más. Entonces, sí requerimos de eso. Me acuerdo que Rafa y yo hace 12 años decíamos, es que nosotros no somos músicos, somos músicos publicistas, especializados en esto. Sí, porque tiene un feeling especial. Porque tiene un feeling, porque requiere entender cuestiones desde tiempos, logística, los presupuestos, la narrativa, todo eso que una agencia de publicidad o una marca, un departamento de marketing viven para llegar a esto, y nosotros el trabajo que realizamos es, debe de ser el producto de todo eso. Entonces, debes casi como un lego adherirte y ser parte de todo ese proceso. Pero, sin embargo, no puedes perder tu parte intuitiva como músico. También. O sea, es súper importante. Yo creo que a través de los tiempos, la experiencia que hemos tenido de trabajar tantos años dentro de la industria de la publicidad, no puedes perder tu parte intuitiva, porque al final es lo que hace la diferencia. O sea, no estás haciendo necesariamente comerciales. Mira, por un área, siempre hay un área de la empresa que se va a dedicar un poco a esa parte, pero tiene que haber un área que sea más libre, que sea más disruptiva, más propositiva. Si tú no empiezas a ser propositivo, y si no te vas también por como con tu feeling de me gustaría, aunque no me lo están pidiendo, pues te puedes quedar como una empresa muy poco propositiva en ese sentido. Entonces, creo que una de las cosas que nos tenemos que hacer es balancear esas partes para no perder y no dejarnos de arriesgar algunas cosas. Digo, a veces es un poco difícil estarse arriesgando en una campaña publicitaria, pero siempre dejamos un espacio para poder hacer algo diferente. Ahora aquí, en esta pieza que acabamos de ver, el valor de tener la música original te da el valor de narrar, de que la música pueda lograr compartir el ADN de todo esto, todo este proceso creativo. Esté exactamente en el punto en el que una imagen cambia o algo, ¿no? Exactamente, en el punto de tiempo, en el punto emocional, en el punto de todo lo que significa esto, ¿no? Cosa que en el tema de música stock no sucede. Sí, claro. Hoy en día, el 80% de las cosas que vemos en publicidad, desgraciadamente, están en stock. Y digo desgraciadamente porque a lo mejor se está perdiendo la oportunidad de lograr una conexión emocional que le dé un extra a la comunicación. Entonces, más allá de que nosotros, los músicos de publicidad, digamos, es que quiero más trabajo, yo creo que el centro no está ahí. El centro está en marca, agencia, estás comprando un pedazo de tela y estás tirando el 80% de tu tela, no la estás aprovechando a nivel de comunicación, ¿no? Cuando puedes sacarle mucho más provecho a nivel emocional, porque al final del día es lo que va a conectar con la gente. Exacto. Chicos, les late si vemos ahora GNP Navidad. Cuéntenos un poquito. Mira, esta pieza básicamente es una adaptación de originalmente una pieza tradicional de Navidad que es El Niño del Tambor, creo que se llama así. Fíjate que aquí se juntan varias estrategias que pasa mucho con algunos clientes, ¿no? Porque hay una lista de temas musicales clásicos que dicen que están libres de derechos, ¿no? En realidad, el estar libres de derechos, básicamente lo que hay que entender es que no necesariamente hay que pagar por esos derechos porque ya cumplieron su etapa por tiempo, ¿no? ¿Es de autor desconocido o es de dominio público? O porque el autor ya tiene más de 100 años de muerto, ¿no? Entonces, en el caso de México, la... ¿El Niño del Tambor estaba libre de derechos? Estaba libre de derechos. Entonces, sí es un instrumento de tomar en cuenta porque muchas campañas a veces empiezan a detonarse en ese sentido de que cómo buscamos una canción que tenga libre de derechos. Nosotros no somos mucho de esa idea, ¿no? Que por buscar algo que esté libre, sea la canción que se termine. Sin embargo, creo que en la creatividad del proyecto ya estaba asignada esa canción y creo que corrió con la suerte que estaba libre ahí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos por petición del director? Es que hiciéramos una reinterpretación de la música en otro concepto que fuera muy narrativo también porque este comercial tiene muchas partes donde hay que poner apoyos específicos a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tiene mucha dinámica el comercial, ¿no? Tiene una parte que es súper punk rock y otra que es clásica con coros y con elementos. Entonces, tienes instrumentaciones muy tradicionales del rock, ¿no? Y tienes otros tipos de instrumentos orquestales también ahí, ¿no? Creo que las grandes piezas publicitarias en lo relativo a uso de música se dan cuando hay una colaboración, se hace un gran equipo de trabajo entre la agencia y el músico. Porque de pronto caemos en el… Es que el músico no le atina, es que el músico no lo soluciona, ¿no? Y creo que aquí es el fruto de un equipo de trabajo. Si bien nuestro trabajo como músicos especialistas en publicidad es entender todo lo que pasa con nuestros clientes, todo el proceso que llevan, también hay una responsabilidad por parte de las casas productoras, de directores, de directores de cuentas, de creativos, de tratar de entender lo que el músico requiere para poder llegar a esto. Porque, bueno, en realidad no es lo que el músico requiere, es lo que la música requiere para poder nacer, ¿no? Entonces, es una responsabilidad compartida. Cuando se deja colaborar a nivel creativo, a nivel intuitivo, como decía Rafa ahorita, al músico, pueden poseer grandes piezas, ¿no? En donde todos colaboran, todos entienden lo que hay que hacer y todos saben en qué momento tiene que vivir la música y en qué momento se tiene que apagar, ¿no? Creo que esa es una parte clave para lograr esto. Fíjate que ahorita que estaba mencionando a su chava, es importantísimo el director, que es Mario Muñoz, es un director muy claro con lo que quiere lograr con la música, ¿no? Y él siempre ha pensado sus piezas en esas dos áreas específicas, o sea, son de los directores que sabe que si no va a tener el soporte de la música, le va a quedar mucho el comercial, ¿no? O la pieza. Entonces, él ya tenía bien claro cuál era el espíritu, por dónde quería ir, qué quería lograr, qué impacto quería lograr. Si ellos fueran músicos, lo harían muy fácil. Pero yo creo que lo importante del trabajo de nosotros es eso, poder traducir la necesidad que tiene, en este caso, el director de poder lograr una pieza muy específica, ¿no? Oigan, ¿y qué sucede? Digo, porque todo esto, estas piezas son maravillosas, digo, dignas de premios, obviamente. ¿Qué sucede con lo que les decía de repente, que luego también hay clientes que no es que quieran que compongan ustedes algo nuevo, ni usar la canción de moda, sino algo en medio? Oye, la canción de moda, pero si le cambiamos la letra y tantito, y entonces en vez de que diga amor, dice el nombre de mi marca, ¿qué hacen en ese caso? ¿Le dicen no, mano, mejor otro lado, aquí no? ¿O cómo le hacen? Nosotros tenemos que luchar por nuestro trabajo. O sea, de alguna forma Vitamina está diseñado para enfrentarse a la selva de lo que es la publicidad, de la comunicación. ¿Y qué es esta selva? Incertidumbre, no tener claras algunas cosas, ideas, no tener claros tiempos, o que en algún momento quedas en una cosa y después resulta que es otra cosa. Entonces, nuestro compromiso es, por más que nuestro cliente no tenga claro por dónde ir, nosotros tenemos que ir y arrancarle la información o ver la manera de sacar los insights necesarios para poder lograr y darle lo que necesitamos. Y si de plano el cliente no nos lo da, pues ahí entra mucho el tema de la intuición, la lectura de, bueno, por lo menos dame tu line, y si no sabes qué hacer, por lo menos entiendo de qué se trata el anuncio y veo qué necesidades hay. ¿Qué es lo que te llevó a ti, cliente, estar en la disyuntiva de si estar entre acá, esto que planteas, o hacer algo original? ¿Qué es lo que no ayuda a definir? Eso es un poco nuestro trabajo. Fíjate que también hay que aceptar que la publicidad no necesariamente es la publicidad de los premios. O sea, hay cosas que nos pueden ser muy simples, muy obvias y muy sencillas que pueden ser muy funcionales a nivel de comunicación. Y yo creo que hacer música para publicidad es poder ponerte el sombrero adecuado para cada necesidad de comunicación. Claro que nos encanta hacer cosas para los premios y ganarte un premio así, pero no es la mayoría de los proyectos. Y tampoco nosotros somos muy serios también con proyectos que son más simples de comunicar. Y que a lo mejor traen esta posibilidad que tú planteas de ser más harcel, también de poder utilizar gags o estructuras o ejemplos de otros proyectos. Ahora, hay un tema súper delicado que es el sound alike, que a nosotros, pues digo, como músicos siempre nos pone como una situación difícil porque de entrada, pues es inspirarte en algo que ya está creado, que no está padre, pero además te puede traer consecuencias grandes. Y además, pensar un poco que los músicos, pues estamos haciendo una labor en representación de la marca, del cliente, de la agencia, y que si nosotros cometemos un error con respecto a parecernos mucho una música, aunque nosotros legalmente seamos corresponsables, finalmente la marca, la agencia, eso lo van a vivir a consecuencia igual. Entonces, yo recomendaría y aprovecharía un poco el rollo para buscar alternativas originales siempre, porque creo que lo que puede inspirar la música para crear cosas, creo que nosotros tenemos la tarea y la obligación de crear cosas originales para seguir inspirando, ¿no? Yo creo que la clave está mucho en entender el espíritu de lo que el cliente necesita, ¿no? De pronto, es que es muy evidente que el cliente recurra a la música que escuchan Spotify o Deezer o YouTube o lo que sea, porque es la herramienta que tiene, o sea, es muy obvio que pase eso, ¿no? Entonces, si un cliente llega y dice, es que yo quiero que suene algo como este tema, pues es su forma de expresarse, ¿no? El trabajo de nosotros es no quedarnos en esa parte superficial de, ah, ¿quieres que suene así? Entonces lo copio, ¿no? No, es, a ver, ¿cuál es el espíritu que quieres transmitir de esto? Y entonces es un poco adoptar ese espíritu y traducirlo en una producción musical que tenga su propia originalidad, ¿no? Y eso, en eso creo que Vitamina también ha tenido bastante éxito, porque al final del día, aunque sí se trabajan con muchas referencias, sí se logra plasmar en las producciones musicales su propio toque original, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad es un placer platicar con ustedes, espero que vengan muchas veces al programa Platicar de su trabajo. ¿Algo que quieran agregar? Nada, gracias. Qué padre que nos inviten a la gente que hacemos la música para los comerciales, de pronto sentimos que pronto nos estamos relegados ahí en el proceso de la producción. Nosotros sabemos perfectamente bien lo importante que es la parte de la música en la comunicación y nada, invitarlos a que descubran más herramientas en esta área, ¿no? Hay mucho que descubrir y nosotros tenemos y vamos a estar siempre interesados en aportarle a esta área también, ¿no? Exactamente, y sobre todo como Ari lo ha hecho correctamente, el ir descubriendo emisión tras emisión todos los actores que tienen que ver con esta gran industria creativa de publicidad en México. Así es, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Adiós. 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 Gracias por ver el video